Falcao García y su mejor arranque de temporada en los últimos 7 años. Son 3 goles y una asistencia en dos fechas de la Liga Turca con el Galatasaray. Para encontrar un rendimiento similar de Falcao García en un inicio de temporada, hay que ir hasta su tiempo en el Atlético de Madrid. 2012-2013 es la campaña en la que lo logró. Era su segunda en la Liga. Y en aquel equipo dirigido por el Echolo Simeone, con compañeros como Thibaut Courtois, Diego Godín, Arda Turán y Cristian Rodríguez, el Tigre logró una tripleta en su segundo partido. Ese fue en un triunfo por 4-0 sobre el Athletic Bilbao. Esos son los 3 goles que igualó ahora en un arranque de temporada con Galatasaray. El otro muy bueno y más reciente lo tuvo con el Mónaco en la 2017-2018. Ahí Falcao García logró 4 tantos en 3 fechas. A superar eso le apunta ahora en su ciclo con el equipo turco en el que se quedó haciendo un descuento en sus cifras. Viene de una campaña en la que logró 11 goles en 22 partidos con el equipo. Y aunque marcó el primero de ellos, el día en que debutó en un partido ante el Kassim Pasa, luego se tardó 8 partidos en volver a anotar. Ahora no es así. Todo empezó diferente y con Galatasaray mostrando un par de triunfos en la liga gracias a sus goles. Fueron un par en los que anotó Galatasaray en el debut frente a Gassisehir Gassiantep. Ese día además logró asistencia. Ahora, en la segunda fecha, volvió a destacarse. Galatasaray ganó visitando al campeón. Ese partido ante Istanbul, Basaksehir. Terminó 0-2 y uno de los goles fue de Radamel Falcao García, goleador. Aunque las lesiones opacaron su rendimiento en el primer año con el Galatasaray, estuvo ausente de varios partidos por tres diferentes dolencias a lo largo de la temporada. Los números de Falcao García en Turquía son más que aceptables. En total, con el equipo jugó 24 partidos, marcó 14 goles y dio dos asistencias. Tiene un promedio de gol cada 117 minutos. En su segunda campaña está mejorando todo lo bueno que mostró en lo poco que pudo estar en la campaña debut. Va por más. Es un año en el que el equipo también compite en la Europa League.